La Escuela de Oficio nació en la Secretaría de Extensión Universitaria. Vamos a tener arreglo de PC, arreglo de celulares, uno de carpintería, uno para hacer uñas, esculpidas, colocación de clip, casista. Que la comunidad pueda acceder a la universidad, aunque no estudie una carrera de grado, con esta posibilidad de llevar adelante esta Escuela de Oficio. La importancia de estos cursos de oficio es como una formación continua, de tanto las necesidades que plantea nuestra comunidad. Parte de nuestra Escuela Secundaria Técnica va a ser sede de la gestión y el desarrollo de estos cursos de oficio. El programa de Escuelas de Formación Profesional, que tiene una parte en los oficios, es una necesidad establecida desde las universidades, una visión estratégica del Gobierno Nacional respecto del desarrollo regional, local, provincial y nacional. La Universidad de Avellaneda tiene curricularizada la extensión universitaria, con lo cual tiene una relación con todo su territorio muy grande y a partir de eso nosotros veníamos trabajando con distintas organizaciones del territorio, distintos cursos de oficio certificados por la universidad. La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación termina transformando el programa de oficios en una escuela de oficios con edificios, con maquinaria, con materiales, para poder dictarlo.